Isaías 13. Oráculo contra Babilonia, que contempló Isaías, hijo de Amós. Sobre el monte pelado y sal la bandera, levanta la voz a ellos, agita la mano y que entren por las puertas de los nobles. Yo he mandado a mis consagrados y también he llamado a mis valientes, para ejecutar mi ira a mis gallardos. Ruido estruendoso en los montes, como de mucha gente. Ruido estrepitoso de renos, naciones reunidas. Yahvé Sebaot pasa revista a su tropa de combate. Vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su enojo para arrasar toda la tierra. Ululad, que cercano está el día de Yahvé, como la destrucción de Sada y viene. Por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite. Se empavorecen, angustias y apuros les sobrecogen, cual parturienta se duelen. Cada cual se asusta de su prójimo. Son los suyos rostros llameantes. He aquí que el día de Yahvé viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna, pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Haré césar la arrogancia de los insolentes, y la soberbia de los desmandados humillaré. Haré que el hombre sea más escaso que el oro fino, y la humanidad más que metal de Ofir. Por eso haré temblar los cielos, y se removerá la tierra de su sitio, en el arrebato de Yahvé Sebaot, en el día de su ira hirviente. Será como gacela acosada, como ovejas cuando no hay quien la reúna. Cada uno enfilará hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Todo el que fuere descubierto será traspasado, y todo el que fuere apresado caerá por la espada. Sus párvulos serán estrellados ante sus ojos, serán saqueadas sus casas, y sus mujeres violadas. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no estiman la plata, ni desean el oro. Machacarán a todos sus muchachos, estrellarán a todas sus muchachas, del fruto del vientre no se apiadarán, ni de las criaturas tendrán lástima sus ojos. Babilonia, la flor de los reinos, pres y orgullo de Caldea, será semejante a Sodoma y Gomorra, destruidas por Dios. No será habitada jamás ni poblada en generaciones y generaciones, ni pondrá tienda allí el árabe, ni pastores apacentarán allí. Allí tendrán a Prisco bestias del desierto y se llenarán sus casas de mochuelos. Allí morarán las avestruces y los sátiros brincarán allí. Se responderán las hienas en sus alcáceres y los chacales en sus palacios de recreo. Su hora está para llegar y sus días no tendrán prórroga.